En escena, revive el reencuentro con la tradición de distintas culturas musicales en el primer festival cultural de música tradicional Cuexcomate, donde estará presente el folclor del Caribe, los corridos surianos, música prehispánica y más. Festival Cuexcomate, sábado 22 horas, retransmisión domingo 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!